muy buenas chavales bienvenidos un día más a los dominios de gran cam hoy os traemos este nuevo episodio de super mario 3d world de la wii u me acompaña muerte sigue aquí en james muy buenas buenas vamos a darle caña a este sexto mundo empezamos por el primer nivel la ruta de las tuberías transparentes estamos jugando este sexto mundo en medio del e3 de este 2014 y estamos esperando a la conferencia de sony donde son y nos va a traer las novedades de playstation 4 concretamente ahora mismo es la una de la madrugada del día 10 primera estrella verde importantísimo como habéis visto coger la estrella la estrella pero la de la de toda la vida para poder romper las bolas esas con pinchos y coger la primera estrella verde sin ninguna complicación esto con unas bolitas para enfrentarlo a esta fauna de dicharracos en las bolitas la segunda estrella verde Y aquí, ojito No nos metemos por ese ¿De igual, de igual? Ah, bueno, sí, 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 vale Cierto, pensaba que al meternos por el tubo Ya la habíamos cagado, pero no, luego podemos volver Para atrás Porque el tapón se nos cierra, pero luego tenemos La posibilidad de retornar Corriendo por aquí, por este tubo Porque aquí vamos a tener El sello del nivel, aquí lo tenemos En este tubo de transición Entre zonas No pasa nada porque no nos pasemos Esto Para arriba A poquitas Hay más, ¿no? Sí, hay más, hay más Bueno Pues seguimos Nuestra bronca Aquí tenemos que volver para atrás Cargarnos a esta criatura De la verlo Y nos propulsamos hasta la nube Para encontrar En este sitio Aquí la lleva Se ha agudado, ¿no? No sé, pero no hay tantito Es que hemos cogido dos Y vamos una cada uno Impresionante lo que acaba de suceder Bueno, ahí tenéis Ahí tenéis la tercera estrella verde Y aquí tenemos que buscar Encontrar Ahí me dio justo Las llaves Aquí hay que ir jugando Con las tuberías Sin que nos maten Para coger Todas Todas las llaves Desbloqueamos el cuadrado Mágico Y nos volvemos Para llegar hasta arriba Muy sencillo Y ahora Ojito ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? No ¿Para arriba y antes del último? Hazlo tú con la princesa Que puedes planear Para la bandera dorada Ahí Bandera dorada en el nivel Y todavía cojo yo una Toma Mil puntillos Banderita dorada Para cerrar el nivel Sello desbloqueado Puntos Victoria para Luigi Desbloqueamos el camino Por la extraída Y avanzamos Hacia el siguiente nivel Perfecto Guardamos partida Frepecto Y para adelante Bueno, vamos a por este Segundo nivel Mareos en el naufragio Fantasma Segundo nivel Del sexto mundo Un nivel Que visualmente Probablemente Está muy chulo Intentad no perder Muchas vidas Tontamente Intentad no perder Muchas vidas Tontamente ¿Yo? Sí Estaba saltando Esto Saltaba Y la explosión Más tirada A lo mejor aquí hay algo Me voy a tirar No 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 Todo Pero Imposto Que Vamos a perder Toda la vida He tirado a uno para abajo, pero que la tiro a uno. ¡Eh! ¡Míralo! Primera estrella. Primera estrella. Vale. Aquí sabemos que vamos a llegar al sitio. Ahora cuando baje el agua, ven. Te tiro, te tiro. Pero ven, te hubiera tirado para allá. Ven. Espérate, espérate, espérate que pase el agua, espérate. Ahora saltar. ¿Ya está? ¿Pero por qué? Se choca, se choca. No te frena. Pero coño planea, llega. Se ha chocado con un muro invisible. ¿Qué es con el que haga? Ahí estamos. Espera, espera que baje, espera que baje, espera que baje. Vamos. Tranquilamente. Sello del nivel. Voy a ver, voy a ver. Es muy invisible. Pues, una estrella y aquí otra. Vale, aquí es una estrella de salida. Es una estrella de salida, ahí. Sí, pero la caja es de la caja es de tu. Sí, claro, esta es de la... pues, eh. Estrella de inmortalidad. ¿Qué es el mes? Punto de barrado. ¡Oh! 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 Vale, aquí tenemos la tercera estrella. Ya ha sido rescatada. Vamos a seguir por esta... Te espero, te espero. Ya tenemos todos los objetivos. Hay que hacer que se caigan. Se caigan por aquí. Ahí los traemos, los piruleamos. Siempre vamos a entrar. Cuidado, cuidado, ¿por qué? ¡Nah, hombre! Ahí, ahí, ahí. ¿Musicalo por ahí? No, habrá que usarlo. Láelo, para acá. Láelo, tráelo, tráelo para acá. Láelo, tráelo para acá. Déjalo. Venga, hasta luego, va a estarlo y aquí nos desbloquea seguramente el acceso ya al final del nivel. Efectivamente, vamos a por la bandera dorada. Ahora, ahora, ahora. No la cagues, no la cagues, no la cagues, no, no la cagues, hay que esperar, hay que esperar, vete. Ahora cuando suba, vas corriendo. Y Tarly, no, hagas eso. No, 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 yo me quedo aquí haciendo eso. Ahí lo tenemos. Banderita dorada. Tres estrellas verdes. Y Jeyu. Estamos a punto de llegar a la final. ¿Qué final? Puntos del nivel. Y continuamos. Desbloqueando camino. Ahí tenemos. Nivel tres. Y un nivel de estos intermedios. Ese que vamos a hacer ahora. Antes del nivel tres, nos vamos a ir a este. Bueno, vamos para adentro, en este tercer nivel, el castillo de las trampillas. Cuidado, porque tenemos que ir con bastante velocidad en este nivel, sin entretenernos. Vamos a ver. Venga, desde el principio, el gamepad nos sirve aquí para ir abriendo puertas. un cigarro. Y, por tanto, no destrutirnos. Una반ja, como un sótano traje. no No hace falta pisar los dos, con ver el piche de mierda, con acerquearte a ellos y armar. Tengo que acerquearte a uno y me quedaba en el traje. No, y luego le dará a uno y me quedaba en el traje. Lo tienes que ir agachado. Aquí vamos a tener la primera estrella del nivel. Está en boca abajo, sí. Aquí vamos para entrar. ¿Por qué no estoy agachado? con el que rescatamos la segunda estrella del nivel vamos a buscar el sello ¿podéis venir para acá? va a estar todo aquí por aquí no hay nada ahora por aquí ¿por qué es que no termino yo de ver que haya nada que llegue a pensar que aquí está el sello hombre, ahí dentro hay que entrar ahí dentro ya estuvimos, ¿no? mira, me está dando, me está dando y no me mata está bubeando entonces, venga que se acaba el tiempo la llave es lo que sirve vale, ahora pues para terminar de desloguear esto No se ha cuidado nada, que este es el final, que el techo está aquí arriba. Pero es que no hay que pasar por la casa, la casa es donde está la tercera estrella. ¿Venid vosotros para el otro lado? ¿Venid vosotros para aquel lado de allí? A ver si cambia la cámara. Tira, tira, tira para allá. ¿Y con esto no se hace nada? ¿Esto no hay que hacerlo? Pues nada, entonces no... Pues tiene que ser por dentro, va a ahorrar. Que va algo, no hay nada. ¿Dónde está la estrella? A ver si es cagándose todo con amigos. Espera, 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 espera. En estas paredes no he visto nada, ¿no? Voy a descargándonos todos estos. Voy a cargarlo mientras que yo lo veo. Voy a descargarlo. Debería. ¿Qué tal? ¿Qué tal vas a ver? No, por aquí va a estar, se ha ido. Por aquí arriba, tiene que estar. Mira, corre, corre. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero cógelo. Es que te podía venir por aquí. Ya acabamos, ya hay que llegar directamente Aquí tenemos el acceso a la estrella Tercer estrella Y con la tercera estrella y el sello Nos vamos ya Restando 28 segundillos al final del nivel Muy sencillito Bandera dorada Y acabamos con este tercer nivel del sexto mundo Desbloqueamos nuevo sello Que es una rana de esas de monedas Más puntuaciones Y seguimos abriendo camino Acumulando estrellas verdes Vale Nos resta un nivel Concretamente este Que es el cuarto Y este Que es un enemigo especial Así que vamos a hacer el cuarto nivel Bueno, vamos a por el cuarto nivel de este sexto mundo Nerón sustituye a muerte Silla en el gameplay Muy buenas Hemos hecho aquí un pequeño relevo Y vamos a esta travesía En balsa por la jungla A ver si somos capaces de acabar con ella Ahí tenéis trajes de noob Guardad uno, guardad uno Guardad uno Y ya vamos a pegar uno Va a dar tiempo de darle Voy a tener un malo Y ya tenemos que separar todo No, no, no Coge, coge eso, coge eso No me tires Bueno, pero no hemos quedado ya sin vidas O sea que esto ya es Ha habido muerte Vale, pues Primer sello Bueno, primer sello Único sello Y primera estrella verde Que la tenéis ahí abajo Hay que esperar a que la plataforma Avance lo suficiente Para luego no caernos Vale, importantísimo este punto Vamos a ir poco a poco Vamos Segunda estrella verde Que nos queda Eh, eh, hay que llegar No viene otra No viene otra por allá Oh Sí, viene otra Yo me he tirado Yo me he tirado loco Pues Nos quedamos ahí En manos de muerte Silla O sea, de King Jane Perdón Dale, dale, dale Vete cargando eso Corre Pues venga Sí, 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 sí Salta, 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 salta Y las coges Salta y pígate Y las coges Ahí estoy yo Ahí está Mario A ver si va a ser por ahí arriba Saltando No, no saltes Que te queda No, no saltes Que te queda Lo primero que hacer Era meterse por ahí Cuidado Entonces Hay que agacharse aquí No Ah, sí Aquí está Corre In extremis Tercera estrella verde Y ahora hay que ir Bueno, esto no va a ser Especialmente complicado No va a ser complicado Básicamente por esto Uy Como caigas abajo No llega Bandera verde Con el traje de gato Sí, sí Bandera verde Bandera dorada Sí, señor Nivel salvado In extremis Con las tres estrellas verdes Y el sello Participación crucial De mi persona Ahí tenemos un nuevo sello desbloqueado Sí, señor Recopilatorio de puntos Victoria para Pich Y nos vamos ya Al último nivel Que vamos a hacer en este capítulo Sacará ya una continuación Para Para Nerón 5 vidas Y guardamos nivel Vamos a por el último nivel del capítulo 6A El príncipe bronco en el camino Esto es un enemigo de estos que tiene Fulminar Venga, dale caña Príncipe bronco ¿Qué hace este? Ah, vale Tirará fuegos Y habrá que hacer que el fuego Entre por una de las tuberías Y salga por otra y le dé No Hay que hacer que el fuego Entre por una y salga por otra y le dé Venga, venga Aquí se acaba el tiempo, ¿eh? ¿Hay que ir a entrar? No Hay que ponerse Hay que ponerse en las tuberías A lo mejor no hay que hacer eso A lo mejor hay que darle cuando está ahí atrapado A ver, probad darle Probad darle cuando esté atrapado Pero, ¿y ahí? ¿Y ahí? Sí Efectivamente Sí Me voy a reventar Ahí estamos Vale La verdad que hubiera sido más original El sistema para matar a los individuos También más complicado Ahí va saliendo Al pobre La paliza que éramos pegando Estrellita verde Y con esto vamos a poner Punto y final A este duodécimo capítulo De 3D World Y completamos La primera mitad De este sexto mundo Abrimos ya Puente de arcoiris Hacia la otra parte En la que tendremos el castillo final Pero eso ya será En el próximo capítulo Pues Como siempre Espero que os haya sido útil Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Y un placer estar con todos vosotros Nos vemos en el próximo capítulo Gente Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!